Cuando me miras así, se te nota que quieres chingar conmigo, yo sé Trepate encima de mí, no pierdas tiempo que pa' luego es tarde Tú y yo los dos chingando Y ahorita trepate encima en tu cosito yo te lo voy a esconder Bebiendo y fumando Tu hombre te sigue llamando y yo tengo una gropeta pa' responder Tú y yo los dos chingando Ese cabrón llamando Tú encima de mí brincando Yo te pongo en cuento y te mendo en la neña, este bicho a ti te va a torcer Baby yo tengo una glope, por si aquel sigue llamándote Tú te vas a venir y aquí se va a morir el cabrón que se lamba y te toque Olvídate si llamas, modelame con mi cubana Ya yo te lo he dicho, tú sin este bicho eres como Dolce sin Gabbana Eres una diabla, si no se la amamos en diabla Me dice que le dé más duro y me mira a los ojos siempre que me habla La baby siempre tiene un plan, chingando en la cama sabe que soy el capitán El pato viene de Asterdán, la corte y los rifles los bajo un contacto alemán Mojándote y moviéndote encima de mí Gritándome que me quedé adentro de ti Y si tu gato te llama, dile que estás ocupada Pa' chingar tú me tienes a mí, si te quieres venir, dame una llamada Tú y yo los dos chingando Y ahorita trepátenme encima en tu tautito yo te lo voy a esconder Bebiendo y fumando Tu hombre te sigue llamando y yo tengo una gropeta pa' responder Tú y yo los dos chingando Ese cabrón llamando Tú encima en mí pintando Yo te pongo en cuatro y te muendo en la negra Y este bicho a ti te va a torcer Te rolando y fumando Fornicando y la perca explotando Tú gritando y tocándote Y este bicho con ese tautito guayando En esta noche ser Olvídate del diosito amanecer No me dejes caer Si te eres el inferno yo soy Lucifer Uwa Mi bicho es tuyo desde que yo estaba en la cuna Y a las seis estábamos chingando entre la una Ese cabrón yo lo mato desde el tramos de tribuna Chingando como tú ninguna Mamando como tú ninguna A mí me quieren matar tú me vas a ser leal o tú me vas a olvidar Si un día estoy preso tú me vas a escribirlo o tú me vas a ir a visitar A ti te gusta más mal y es como un animal yo te voy a devorar Esto es la barra o hasta ahogaste mil trescientos en mi casa pa' cazar Tú y yo los dos chingando Veniendo y fumando Oye después de nosotros no hay nadie nosotros somos de oro cabrones Tú y yo los dos chingando Veniendo y fumando Veniendo y fumando Ra 다 la muerte ¿ 네 cabrón? Baby rata Dímelo a Noel Dímelo Kanda Welp Woooo pool coul pool Wow Gracias.